Controla un galopador Listo ¿Con qué botón toma esto? Bien, bien, bien Listo ¿Cómo lo tomo? Estamos, queridos, estamos Buen chico Buen chico Vámonos Uy, rajá Rajá, nene Rajá, nene No sé lo que pasó, mirá Creo que se defendió solo el bichero hueste Es con el X Para que empiece el gozo Yo apretaba el de correr Ojo Podría seguir su rastro desde ahí Fue a buscar a los asesinos Va, va, va Para, 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 para Para que se pudre todo No, 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 ya me vieron Manda un poquito Habla con marea ¿Esta está acá? Ah, nada, que ver Paso Paso de largo Mira, hasta donde tengo que ir Estoy preocupándome por esto ¿Vos corré? A ver si nos atrapan O pica Yo imagino que zafamos Ponele que zafamos Uy, uy Uy, ¿qué pasó? Perdón ¿Me perdonan? Mira, en el chat Y me llevo puesto Como a 10 personas A ver La chica con la marca de buscadora Los sentinelas te vieron venir Ten cuidado ahí fuera, Eloy Espero que encuentres lo que buscas Eh, ¿qué tenemos que hacer? Despeja zona corrompida, ok Ah, solo estos bichos ¿Y qué hacían estos corrompidos? ¿Qué efecto tenían? ¿Le dejaban daño de aflicción? ¿Qué onda? No me acuerdo Esas máquinas Se observa la corrupción Salir de ellas Como si fuera humo Es hora de acabar con ellas A lo mejor no son las rompidas Mata todas las máquinas Corrompidas que hayan ellas Listo Se quitan vida Si me golpean Me quitan vida Me queda como un veneno Bueno, listo Muy fácil, Eloy ¿Las matamos Con el sigilo? ¿O son De poder muy alto Estos bichos? Ligilo Vení, querida Cebrita Ah, dejan También en la camina Ah, ahí viene este Venite No, no vengan los tres No me jodas Vení vos Muy fácil, Eloy Vení, vení, vení Me encantan estas cosas Querido La María me decía Que no íbamos a un poder Ah, María ¿Cómo se llamaba? Se llamaba María, ¿no? Vení, por favor A esos pelagatos Con flechas incendiarias En el combustible En el combustible Nivel 8 Muy fácil Tres, joven Dame esto Vamos El veneno Parece devorar Casi cualquiera Easy, querido ¿Con quién pelean? No estoy entendiendo ¿Este es mío? ¿Qué onda este? ¿Se están peleando Entre los bichos? No entendí Me salvo Me salvo el bicharraco Me hace que Viene Toma, querido Dice lo posible Por limpiar la corrupción De este valle Es hora de ver Si los Karsha Me dejan atravesar Las montañas Ojo Nos fuimos, nos fuimos A ver, Karsha Easy Ah, fue Ah, fue Un corrupto Rajemo Nos vemos Nos vemos, querido Vengan de uno Vengan Uy, cagamos Uy Parala Uy, parala Se muere Ah, no me jodas No me jodas El salto Que pegó el bicho Este Ah, fue Hagamos No Uy, está regresivo Loco Ahora un poco, querido La conté Cúrate, cuérdate Se muere Se muere Uy Uy Che, no sé Uy Con la mirada Los Kiber Nene Uy, querido Para un poco Agresivo Te queremos ir No, no Pera, pera, pera Se pudrió Se pudrió Se pudrió Se pudrió Ya está Ya ni mirada Ni nada Acá Se muere Se murió Se murió Muy fácil Bueno Ya pueden abrirme Las puertas Ya la huyeron Abran las puertas Nosotros deberíamos Darte las gracias Por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz Nura Listo Dame el arco Armas Ahora sí Ahora sí Que se pudra la momia Listo Dámelo Me encantó Ey, ¿estamos? Ya estoy conforme con esto